Un buen paso, sabíamos que este partido iba a ser muy difícil, pero gracias a los muchachos, gracias al esfuerzo que se ha metido ante todo el encuentro, se dio un presentado muy positivo para nosotros, que nos permite estar en la punta, y ahora pensar en los partidos que se nos vienen, que igual van a ser todos una final para nosotros. ¿Se pensaba goleando en Torres-Belón, en este conjunto de Jumbuyo? Se lo ha trabajado para eso, sabíamos que sí podíamos hacerlo porque el partido de Jumbuyo era de nosotros, teníamos para ganar, pero bueno, se dio así, una goleada que para todo Puno, es generalmente por el Día del Padre, para todos los padres que nos han venido a apoyar, para nuestros padres, todo va dedicado para eso. Bueno, la otra final ante San Román, a mitad de semana. Así es, creo que es un partido muy difícil también, y ojalá que todos salgan con nosotros positivamente. Bueno, Paolo, muchas gracias por conversar con Radio Deporte.